Y para mí, mis hermanos de Manantial de Vida, que a pesar de esta situación siguen vendiendo pan, siguen recibiendo el apoyo con mucho cariño, lo que venga va a ser bueno para seguir apoyando a la juventud de Tabasco que desafortunadamente cae en el alcohol y las drogas. Vamos a saludarles. Primero que nada, voy con este lado. Amigo, ¿tu nombre completo? Me llamo Gerardo Castillo Carrera. ¿Cómo estás Gerardito? Muy bien, aquí visitándoles, pidiendo el apoyo, como siempre. ¿Tú eres el panadero? Así es. Qué bueno, ¿cuántos años en este oficio? Tengo 13 años como panadero en el oficio, llevando a cabo esta lucha, más que nada, nunca se termina de aprender, siempre hay algo nuevo que innovar. Qué bueno, me da mucho gusto conocerte. Tuve la oportunidad de ver tu historia con todos los chavos, a los quienes aprecio en Historias que Contar, cuando se hizo justamente ahí, ahí sales tú. Muy bien, felicidades. Gracias, gracias. Está bien, compadre, ya eres famoso en redes sociales. Nada que saliste con el cubrebocas, ¿no? Por la cuestión de la higiene y todo. Sí. Pero mi respeto es para ti. Muy bien. ¿Qué pasó, paisano? Nada que andamos. ¿Qué dicen en Coaxacualcos, querido? Pues fíjate que no he ido, tiene rato que no voy. No, y ahorita menos, compadre, si dónde vas a ir a Coaxa ahorita. Sí, pero aquí estamos, ¿no? Como todos los miércoles agradeciendo por el espacio que nos dan y poder llevar el mensaje a las personas que en verdad lo necesitan. Y pues yo creo que el día de hoy cambia un poquito la cuestión, ¿verdad? Porque ahora sí estamos, venimos más que nada a pedirle el apoyo ahora a la gente. Bueno, igual hay que tener la posibilidad para poder dar su granito de arena ahí en el albergue, ya sea en especies, alimentos no perecederos, enlatados, semillas o artículos de limpieza, ¿no? Este, jabón en polvo, cloro, ahora sí con lo que se pueda. Y si se puede también económicamente, pues adelante, ¿no? Por los gastos que lleguemos a tener. Amigo, en este momento nos ven en redes sociales, ¿tu nombre completo? Allá, ahí está, dame tu nombre completo. El mío es Martín Hernández Mendoza. Oye, Martín, y lo platicaba aquí con mi amigo que orgullosamente hace pan, cayeron las ventas, ¿no? Porque ustedes, gracias a lo de las empanaditas y al pan, es una manera de poderse ayudar. Omar, ahorita no hay ese proceso, no hay esa entrada económica como otras veces. De hecho, por la cuarentena, estamos en esa situación de no salir, ¿no? Nadie sale a esa situación, ya ni al triciclo. Y precisamente todo se va para abajo en cuestiones de la economía. Martín, ¿no están haciendo pan? Estamos haciendo lo que se vende ahí en el expendio, pero ya en masas. Para la venta, ¿y dónde se vende más? ¿Ahí o las ventas mayores era cuando salían a la calle? Pues la verdad, en las calles, ¿no? En las calles, en los cruceros, de repente los fines de semana, los domingos en las iglesias. Y ahorita ya llevamos tres semanas que no podemos realizar esa actividad. No ha entrado un ingreso fuerte para lo que es el albergue. Y creo que por la misma situación, este, estamos realizando esta actividad de poder solicitar el apoyo a las personas que con un granito de arena, pues, juntos hacemos más de ser un comercial. Querido amigo, anteriormente, ¿cuánto era la producción de pan? 100, 200, 300 piezas. ¿Cuánto hacían cuando llevaban una vida normal para la venta diaria? Bueno, en lo que es el aspecto de pan dulce, hacíamos 300, 400 piezas diarias. Ahorita, pues, venimos haciendo 80, 90. O sea, que podríamos decir que cayó la productividad 70%. Sí, y, pues, se decidió tomar en cuenta también de dejar abierto el expendio para que las personas que gusten ayudarnos de esa manera puedan ir y comprarnos una pieza de pan, bolillo, pan dulce, conchas, bigotes, cuernos. Todo lo que implica la variedad de lo que es el área de bizcocho. También podemos hacer también repostería, como bocadillos. ¿Se pueden hacer pedidos? Sí, se pueden hacer pedidos. ¿Usted está trabajando? Sí, de hecho, también le podemos dar el número telefónico. Échatelo, papi. Si quieren mandar un WhatsApp. Échatelo, papi. Al 9931-6243-90. Otra vez, muñeco, otra vez. 9931-6243-90. Ajá. Para que nos puedan mandar un mensaje, un WhatsApp, lo que gusten, para ir a hacer sus pedidos con un día de anticipación. Nosotros se los hacemos con mucho gusto y con todo el cariño y el sabor que siempre le hemos puesto a las cosas, más que nada. Muy bien, gracias. Martín, ¿qué pueden recibir? Por ejemplo, la gente les puede llevar papel sanitario, pasta de dientes. ¿Qué es lo que hace falta ahorita en este albergue? Ahorita, más que nada, en cuestiones en efectivo. Efectivo y si no se pudiera, pues alimentos no perecederos. Enlatados, semillas, lentejas, frijoles, arroz. Por ejemplo, si hay algunas personas que a lo mejor no tienen latas de atún y eso, pero te tienen pino, cloro, pasta de dientes. También sí, porque es aseo del mismo albergue para evitar lo que es el contagio, ¿no? Y es lo que se está utilizando más, o sea, lo que se está dando más salida. Oye, Martín, ¿actualmente cuántas personas hay en este albergue? Ahorita vemos poco, 25 personas. Bueno, pero no, pero sí, y ahí viven, ¿no? Pues sí, estamos las 24 horas por los 7 días de la semana. De hecho, aquí el panadero igual, ahí estamos. De hecho, el otro día me metí a hacer empanadas, digo, pan dulce con él y ahí relajeando, haciendo chistes, pero ahí estamos. En este caso, hablando de este oficio tan bonito que es la panadería, si alguien quiere llevar una reja de huevos, una caja de leche, harina, también puede ser una forma de ayudarles. De hecho, también el que quisiera apoyarnos con harina, huevo, mantequilla, alguna levadura, alguna, algo que tenga que ver mucho con la panadería, es muy bien recibido porque pues también es un gran apoyo para nosotros. Qué bueno, amigo, me da muchísimo gusto conocerte en persona, tuve el gusto de conocerte en Historias que Contar, felicidades por tu oficio, por tus 13 años, por lo que has aportado, gracias a lo que tú haces, se recauda dinero, como mi amigo Martín y todo este gran equipo, para seguir rescatando a los jóvenes. Felicidades por tu trabajo, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, querido amigo Martín, nos vamos a ir a una historia, pero dame la dirección y el número donde podemos mandar los donativos, por favor. El teléfono celular es el que dio mi compañero Gerardo y el de base o el de casa o el de tercero que le llaman es 315-9135 y estamos ubicados en la colonia Primera de Mayo, Avenida Quintín Arauz, código postal 86190. Muy bien, nuevamente da el número amigo del teléfono, por favor. Es 9931-6243-90. 9931-6243-90. Muchísimas gracias, un abrazo a todos ustedes. Ok, gracias. Como siempre, bienvenido, ¿eh? Usted me va a ir a Coax ahorita, compadre. No, ¿qué pasó? Ya no dejan ni entrar ni salir. Ni salir, ¿verdad? Muy bien, óigame, historias que contar.